Un tema que no puede faltar dentro de las empresas es la conciliación bancaria y por tanto la desarrollaremos en el punto 33 de nuestro taller. A pesar de que muchas personas mencionan que es un tanto compleja, la mecánica de una conciliación bancaria resulta un tanto sencilla. Lo que trata una conciliación bancaria en síntesis es de justificar los saldos respecto del extracto bancario y la cuenta de bancos. Es decir, tratar de encontrar las justificaciones respectivas en el caso de que el saldo en bancos sea diferente del saldo que tenemos en los libros que por lo general es así. En primer lugar decir que no voy a poder hacer mi conciliación bancaria si no tengo en primera instancia el extracto bancario que emitió la entidad financiera en donde tengo mi cuenta corriente o de ahorros. Además deberemos disponer de los movimientos y saldos de la cuenta de bancos que de momento no los tengo y además voy a contar con una pestaña llamada unificado en donde podré trabajar de forma un tanto más cómoda al momento de hacer la conciliación. Es de importancia además tener en cuenta que no todos los extractos bancarios son iguales en las diferentes entidades bancarias. Todas en general prácticamente tienen un formato específico respecto de dicho extracto. Sin embargo en últimas la mecánica resulta bastante similar. Por una parte se nos informa el saldo que tiene nuestra cuenta anteriormente. En este caso es de cero puesto que en el mes de diciembre no hubo movimientos. En el caso de febrero ya nos llegaría un saldo anterior que en este caso sería el saldo final del mes de enero. Además contamos con la parte de los créditos que son todos los ingresos de dinero a favor de mi empresa pero en contra del banco. Es decir que todas las notas crédito que haga el banco son valores a favor de mi empresa. Y por otra parte los débitos serán valores en contra de mi empresa por decirlo así. Entonces un débito por ejemplo aplicaría cuando existe cualquier salida de dinero de mi cuenta bancaria. Dicho esto además tendremos el saldo que será la diferencia entre créditos y débitos respectivamente. Adicionalmente ya remitiéndome al formato de extracto. Anotar que las entidades por lo general manejan una serie de códigos internos que en primera instancia no vamos a entender. Sin embargo tendrá en alguna parte en este caso en el pie del extracto todas las especificaciones referente a cada sigla o código interno del banco. En este caso retiro con cheque es la RE. Nota en nota crédito equivale al código NC y así sucesivamente por ejemplo CT equivale a transferencia. Sin embargo a pesar de todos esos códigos lo que debemos identificar nosotros será si es una nota crédito o una nota débito. Es decir si es un ingreso o si es una salida de mi cuenta. Básicamente todos los demás códigos nos importarán pero como dije lo importante será identificar cada código si corresponde a una entrada o a una salida de dinero. Como por ejemplo la RE equivale a un retiro con cheque y por tanto tras ser un retiro será una salida de dinero y para mí será una nota débito. Contamos además en el extracto con un concepto de movimiento adicionalmente el valor y por supuesto una fecha de registro que en muchas ocasiones difiere contra la que tendremos en el banco. Esto debido a muchas circunstancias y entre ellas por ejemplo cuando emitimos un cheque y la persona no lo cobra el mismo día sino que lo cobra dentro de una semana por ejemplo. Además quiero decir que las notas débito equivalente al gravamen a los movimientos financieros se calculan en los retiros que se realicen de mi cuenta. Por tanto por ejemplo en este retiro que se realizó con cheque y además a una tarifa de 4 dividido 1000 vamos a tener el gravamen a los movimientos financieros en la misma fecha. Sin embargo algunos bancos no especifican paso a paso el movimiento de los gravamenes a los movimientos financieros sino que al final del periodo lo único que hacen es una nota de débito por todos o mejor por toda la sumatoria del gravamen que se efectuó a lo largo del mes. Lo mismo con las comisiones por IVA en los servicios financieros donde muchas veces no se especifica fecha tras fecha dicha nota sino que se hace una nota al final del periodo es decir el día 30 o 31 del mes. Y tras esto quiero decir que este IVA por servicios financieros por lo general se calcula en los ingresos que tiene la entidad bancaria como tal. Es decir que por ejemplo en el descuento por transacción en tres ciudades es un ingreso que será para el banco y por tanto si yo tomo esos 9800 y los multiplico por el 16% tendré el IVA especificado en el extracto. Adicionalmente en esta parte como IVA por servicio financiero también tendremos un cálculo del 16% sobre 89000 que equivalen a una chequera que ellos nos cobraron. Luego de entender a grosso modo el extracto bancario voy a necesitar el movimiento de mi libro diario equivalente a la cuenta de bancos y por tanto en nuestra herramienta contable voy a ir y voy a filtrar la cuenta equivalente a la 1110050501 que equivale a mis movimientos de la cuenta de bancos. Voy a copiar todos los movimientos que ha tenido por lo que voy a seleccionar incluso el encabezado también valdría la pena seleccionarlo. Voy a irme a nuestra conciliación bancaria y voy a proceder a pegar con clic derecho y como valores adicionalmente voy a proceder a darle cierto formato y como vemos la fecha de alguna manera se destruyó por lo que voy a dar clic derecho formato y en la parte de personalizado voy a proceder a darle un formato de día a mes. Para mayor claridad voy a proceder a ponerle algún encabezado por ejemplo movimiento cuenta bancos 1110050501 cuenta corriente que además estará en negrita y encerrada en cierto formato. Dicho esto en la pestaña de unificado para trabajar más cómodamente como dije en un principio voy a querer copiar tanto en primera instancia el extracto bancario por lo que lo voy a seleccionar. Voy a dar clic derecho pegado especial ancho de las columnas y voy a dar enter para tener mi extracto bancario en este caso se me desbordó un poco y ahí lo tengo un poco más visible. Por otra parte voy a irme a la pestaña de libro y voy a copiar todos los movimientos de dicha cuenta además voy a irme a la pestaña de unificado y dando un clic derecho pegado especial para el ancho de las columnas. Y enter para poder terminar de copiar todos los datos voy a proceder a ocultar tanto el tipo de documento y el número con control y la tecla número 0 de nuestro teclado alfanumérico es decir de la parte superior del teclado y no de los números que se encuentran a la derecha de mi teclado. Adicionalmente voy a ocultar tanto la fecha de soporte como el soporte voy a ocultar también la cuenta y su nombre correspondiente y con esto tendré ciertos datos que me ayudarán a trabajar más cómodamente. Como vimos no los elimine sino que simplemente los oculte puesto que si en algún momento eventual yo quisiera visualizar esos datos nuevamente bastaría con seleccionar todo lo que quiero mostrar y dando clic derecho en la parte de mostrar podría mostrar nuevamente todas las celdas. En este caso las dejaré todas ocultas adicionalmente acercaré un poco esto para tener un poco más de visualización y lo que haré en primer lugar será establecer si existe alguna diferencia entre el saldo de mi banco y entre el saldo de mi cuenta de bancos. Por tanto voy a proceder a sumar todos los movimientos de la parte débito de mi cuenta de bancos y por otra parte también voy a sumar los créditos de mi cuenta de bancos. Como saldo podré establecer fácilmente que tras restar de los débitos mis créditos un saldo de 55.408.463 que si lo comparo contra el saldo de mi extracto bancario voy a decir que esos 56.480.279 menos el saldo que se encuentra en mi cuenta de bancos tendré una diferencia de 1.072.816. Voy a dar un poco de formato por lo que en este caso diré que sumatoria además un saldo y por otra parte una diferencia. Voy a combinar estas celdas para mejor visualización voy a copiar el formato adicionalmente también voy a combinar la celdas de saldos para ganar la redundancia y por último voy a querer combinar también la diferencia voy a darle un formato para mejor visualización y voy a centrar los valores con tal de entenderlo un poco mejor. Y en todo caso no quisiera cerrar este video tutorial sin antes decir que en el extracto bancario siempre vamos a poder contar con una columna adicional referente a los movimientos del saldo y que en este caso he agregado en esta parte y lo único que nos dice esta columna es si efectivamente estamos hablando de una entrada de dinero o de una salida es decir por ejemplo en este caso para poder hallar el item de los 24.700.000 lo único que tendremos que hacer será probar de esos 25.100.000 la resta de 400.000 y por tanto tendremos dicho valor. Esto nos ayudará a identificar entonces si del movimiento que estamos hablando es de una entrada o de una salida de dinero puesto que muchas veces si trabajamos directamente únicamente con los códigos vamos a tender a confundirnos sin embargo trabajaré a lo largo del ejercicio con los códigos puesto que la idea es que nos familiaricemos con los distintos conceptos de forma discriminada lo cual nos ayudará en nuestra conciliación bancaria.